Después, los coches arriba A ver Es simplificar el Darle otra forma A lo mismo que estás sintiendo Vos lo desistís En los interiores Y el bajo Los trae a la realidad Vos lo desistís Vos lo desistís en los puntos pueden taparlo así uno para abajo, uno para arriba y el golpe, este golpe así uno y después uno para arriba, uno para abajo y el mismo golpe el último golpe también tiene que ser muy marcado no, pero no toca, sino golpearlo es más percusivo el golpe vos echas así lo estás tirando se están tocando tenés que frenarlo ahí está después hay que practicarlo hasta que te salgo hasta que te salgo sí no 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 no